Damos inicio a continuación a este primer panel centrado en el siguiente eje, educación continua, profesión docente y saberes pedagógicos. Este panel es moderado por el profesor Carlos Eugenio Beca, miembro del comité académico a cargo de la organización de este evento. El profesor Beca tiene una larga y destacada trayectoria en lo que a formación docente se refiere. Durante una década fue director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, y en la actualidad se desempeña como coordinador ejecutivo de la Secretaría Técnica de la Estrategia Regional sobre Docentes para la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO. Al profesor Beca lo acompañan como panelistas, la doctora Emma Quiles, investigadora de la Universidad de Barcelona, España. El doctor Carlos Vargas, investigador mexicano a cargo de la Unidad de Desarrollo Docente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO. La profesora Francisca Díaz, directora CPIP del Ministerio de Educación de Chile. Y el profesor Néstor López, sociólogo e investigador del Instituto Internacional de Política Educativa de UNESCO-Buenos Aires. Los y las dejo con ellos. Muy buenos días a todos y a todos. Me ha tocado la responsabilidad de modelar este primer panel de nuestro seminario que lleva el título de Educación Continua, Profesión Docente y Saberes Pedagógicos. Ustedes tienen en el programa las preguntas que nosotros hemos colocado como orientadoras del panel y subrayo orientadoras en el sentido de que cada panelista naturalmente va a abordarlas desde su perspectiva. Preguntas que tienen que ver con las lecciones que nos dejan la experiencia de política de formación continua de las últimas décadas, con la manera como las políticas públicas han contribuido a valorizar la profesión docente, los saberes pedagógicos y con los desafíos que se presentan para los distintos actores en materia de desarrollo profesional docente. Pero en la mesa tenemos aquí a cuatro muy distinguidas y distinguidos panelistas de trayectoria nacional e internacional distintas que cada uno de ellos y por lo tanto tendremos miradas diferentes, miradas más nacionales que nos podrá ofrecer la profesora Francisca Díaz, directora del CPIP, miradas más regionales latinoamericanas que nos podrán ofrecer el jefe de la unidad de desarrollo docente de Orial Cunesco, Carlos Vargas, miradas también a nivel latinoamericano a través de un estudio que nos presentará Néstor López desde el IPE UNESCO de Buenos Aires y una mirada más también desde la investigación y lo que hoy día se está trabajando como innovaciones en materia de formación continua a nivel internacional que nos podrá ofrecer la profesora Emma Quiles de la Universidad de Barcelona. El orden de las intervenciones que serán de 20 minutos cada una y me han pasado aquí unas tarjetas amarillas y rojas que iré mostrando yo a los cinco o dos minutos correspondientes. El orden será exactamente el que está en el programa. Primero la doctora Emma Quiles, luego el doctor Carlos Vargas, luego la profesora Francisca Díaz y el profesor Néstor López. Yo los iré presentando a medida de que cada uno realice su intervención. Entonces es un gusto poder presentar en primer lugar a la doctora Emma Quiles Fernández, quien es doctora en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona. Su trabajo doctoral titulado Cuidar la relación, el sentido de la experiencia educativa, una investigación narrativa, fue el que la llevó a viajar hasta la Universidad de Alberta en Canadá, donde continuó investigando, impartiendo docencia y formándose en el método y fenómeno de la indagación narrativa. Fruto de la comunidad de pensamiento en la que se anidó su trabajo postdoctoral, en 2017 publicó con otros colegas el libro Enseñar tejiendo relaciones, donde compartieron narrativas elaboradas junto a maestras y maestros con los que habían pensado acerca de los modos en los que vivificaban el currículum en sus respectivas clases. Actualmente la doctora Quiles es profesora de formación inicial de profesorado en la Universidad de Barcelona y esperamos entonces que lo que ella nos va a plantear nos contribuya como las formas como hoy día se está enfrentando en muchos lugares y también en nuestro país hay búsquedas en esa dirección el tema del desarrollo profesional docente. Muchas gracias. Dejamos con la palabra, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Estoy un poco asustada por lo de los tiempos, porque yo soy muy mala con los tiempos, así que espero que no me saquen fuera, que no me expulsen de la sala. Hola. Buenos días a todas y a todos. Yo soy Emma Quiles Fernández. Es un placer auténtico para mí estar hoy aquí. Chile es la segunda vez que vengo a Santiago. El año pasado en estas fechas también estaba por aquí. Y Chile, mayo y caras y rostros familiares. Siempre es un placer que convivan y converjan en mi vida. La propuesta que hoy traigo es una propuesta muy concreta. Y yo diría que es una propuesta sencilla, pero no deja de ser profunda. Profunda para que repensemos la educación continua del profesorado. Veréis a lo largo del panel que yo creo que cada una y cada uno de mis compañeros vamos a ir ofreciéndoos una mirada y un modo de acercarnos y de poder revisitar qué es eso de la educación continua o cómo podemos habitar esa educación continua y cómo repensamos el oficio docente. Así que yo creo que entre todas y todos vamos a ofrecer una visión global y holística y cada uno ahí irá esponjando con sus propias historias qué es eso de la educación continua y cómo podemos repensarlo. Lo que me gustaría comentaros es que mi enfoque es la indagación narrativa, es decir, las historias de las maestras y de los maestros, cómo se ponen en juego y cómo las entendemos y pensamos con esas historias para transformar no solamente las vidas docentes, sino la vida del docente y de la docente que moviliza el saber curricular, el saber pedagógico dentro de los centros educativos. Y cuando pensaba en esta presentación, decía, ¿y cómo empieza una? Hablar de todo esto tan profundo. Recordaba que cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, en una de esas cuartas, quintas revisiones de la literatura que una hace, me encontré con un libro precioso de una autora que se llama Laura Boell y ella lo que hacía en un libro que se llama Pensar con el corazón, recogía el saber de varias filósofas mujeres y lo ponía al servicio de la educación. Cómo repensar la educación con Hannah Arendt, cómo repensar la educación con Simone Weil, cómo repensar la educación con Stein, cómo repensar la educación con María Zambrano. Y entre ese movimiento de cómo repensar, me venía a mí la cita de Hannah Arendt. Debemos preocuparnos de trazar experiencias en lugar de poner el foco en las doctrinas. Yo no sé si aquí sucede lo mismo. Quiero también puntualizar que yo voy a narrar o voy a compartir con todas vosotras y vosotros un saber propio y personal situado en, como antes estabais también comentando muchas de las personas que nos habéis dado la bienvenida. Por lo tanto, si a alguien le resuena, bien. Si va en sintonía, bien. Y si no, siempre pensar que es historia mía, que yo vengo de ese saber, que es mi trayectoria y que hay, pero eso es importante, que ahí hay un saber contextualizado. Contextualizado que tiene que ver con una historia de presente, de pasado y de futuro. Y eso es también una de las invitaciones que me gustaría poder lanzar hoy. Que pensemos la educación continua como un movimiento y como un movimiento que habita en la experiencia. Es decir, que el lugar de partida sea el lugar de la experiencia para partir de, valga la redundancia, a partir de ahí movilizar toda esa serie de saberes profesionales, personales, curriculares, como le queramos llamar, pedagógicos, que se ponen en relación con la educación continua. ¿Por qué la experiencia? Porque es algo que a mí me reclaman muchísimo mis estudiantes de formación inicial del profesorado. Emma, ¿qué es la didáctica? Venga, con experiencias, no me vengas con historias de rollos del currículum y demás. Los estudiantes, por ejemplo, de máster. Vamos ahora a hacer el practicum que está vinculado a nuestro trabajo final de magíster. Pero, claro, es que no tenemos experiencia. La experiencia como que siempre nos coloca o nos devuelve una mirada y a un lugar. Entonces, ¿cuál es la mirada? Y es el lugar que nosotros, desde la política educativa, queremos ir o queremos hacer viajar a la educación continua con todas las personas que formamos parte de ella. Y ser conscientes de ese lugar de la experiencia tiene que ver también con hacernos sujetos de la educación. No sujetados, sujetos de la educación. Con nosotros emplear nuestra voz. No que nos den voz, porque voz ya la tenemos. Lo que pasa es que el otro y la otra no sabe escuchar, que es muy diferente. Y cómo todo eso y todas esas historias que tienen que ver con el proceso de subjetivación y con el hecho de ser conscientes y hacernos conscientes se vinculan con yo me afecto y me dejo afectar por esa realidad educativa que se está poniendo en juego en el centro donde yo estoy trabajando. Y cómo interrogamos a la experiencia. Cómo le preguntamos a la experiencia que tenemos o cómo la nombramos o cómo la mostramos o cómo la exploramos. Pues hay muchas maneras. La indagación narrativa es una de ellas. Yo no digo que es la manera, pero sí que es una aproximación a cómo reflexionar acerca de nuestra experiencia y con nuestra experiencia. No sobre la experiencia. Junto a la experiencia y con la experiencia. Porque es muy diferente. En el momento en el que estamos pensando sobre la experiencia, la estamos cosificando, la estamos encasillando. En el momento en el que yo pienso con esa experiencia, la estoy esponjando, estoy transformando pedagógicamente la experiencia, estoy generándole un movimiento a la experiencia que va más allá y que tiene más capas, como un hojaldre. Yo me acuerdo siempre el hojaldre de mi abuela. ¿Cuántas capas tiene la educación continua? ¿Cuántas capas tiene la historia? Pues ir pensando en esas capas del hojaldre que tienen que ver con la experiencia. Esta imagen que veis aquí es de uno de los proyectos que estamos haciendo con unas maestras de educación parvularia en las que ellas están muy preocupadas por la evaluación. La evaluación de niños de 0 a 3 años que tienen que entregar una rúbrica fantásticamente elaborada, con unos ítems fantásticamente creados, con personas que saben muchísimo de evaluación, pero que se han olvidado de lo que es la vida de la infancia. Entonces, estas maestras, un día en una conversación me dicen, Enema, yo creo que igual nos vendría bien revisitar esos procesos evaluativos para dejar la rúbrica y empezar a vivificar lo que está pasando en la clase. Porque más allá de que un niño tenga en autonomía un 7, un niño o una niña a lo mejor en un día determinado ha sido capaz de expresar o de nombrar emocionalmente elementos y aspectos que no salen en la rúbrica. Entonces, la familia no sabe que la criatura, nosotros en España decimos criatura, aquí sé que suena un poco mal, que el niño y la niña ha conseguido o ha movilizado un saber que anteriormente no había sido capaz de poner en juego. Parte entonces de este movimiento de trabajar con las historias acerca de los niños y las niñas, lo primero que hicimos fue y cuáles son nuestras historias como maestras. Cómo yo miro a la infancia, porque no es cómo la infancia se mueve y se moviliza, sino yo como adulta, qué tipo de mirada estoy haciéndole o estoy generando. Porque en función de mi mirada, mi práctica educativa va a movilizar o va a dar cuenta de una serie de saberes o no. Y este es un dibujo de una de las niñas, y esto es una familia, arte abstracto. Y la narrativa que esta maestra contaba es cómo ella, a través de preguntarle a la niña qué significa esa historia, había descubierto que ella, como maestra, le daba miedo relacionarse con esa familia, porque esa familia tenía un poder importante en la región en la que estaba trabajando. Trabajar con esos miedos o con esas inseguridades, es decir, qué me dice la historia, a dónde me lleva la historia, qué razón de ser tiene esa historia, eso nos permite no solamente transformar nuestra práctica docente, sino hacernos conscientes de cuáles son esas cualidades personales que se están poniendo en juego dentro del oficio docente. Y cuidado, porque yo creo que es importante remarcar que la indagación narrativa, uno, no es contar historias y ya está, eso es otra cosa, porque para eso nos reunimos, como yo les digo a mis estudiantes, en el bar, no hace falta venir a la universidad para contar historias. En la universidad o la indagación narrativa lo que propone es un movimiento pedagógico que tiene que ver con un vivir, narrar, revivir y renarrar. Y eso como movimiento pedagógico, lo que nos está diciendo es cuando yo estoy viviendo algo y soy capaz de contarlo, ahí ya estoy dándole y poniéndole una palabra. Esa palabra tiene un poder. Cuando soy capaz de volver a recontar esa historia, estoy movilizando la historia de un lugar de pasado o un lugar de presente, incluso me la puedo imaginar en un lugar de futuro. Y luego volver a revivir esa experiencia es lo que hace que seamos conscientes de ese proceso de subjetivación del que al inicio os hablaba. Algo que también es muy importante es que hay una tensión siempre presente, que es la tensión que tiene que ver con lo que vivimos como experiencia y la tensión que se vincula a esa pregunta de lo que esa experiencia está revelando de lo educativo. A veces sucede que experimentamos, y creo que esto nos ha pasado a todos, experimentamos una serie de fenómenos o de hechos que no somos capaces de nombrar hasta el cabo de un tiempo. Pues la indagación narrativa lo que permite es visibilizar esas historias que no hemos sido capaces de darles nombre porque tampoco a lo mejor hemos tenido tiempo en el centro educativo para parar y decir ¿y yo qué como maestra o como maestro? ¿Y esto que me está sucediendo, cómo me está interpelando a mí en la relación educativa con el otro y con la otra? Y claro, para interroganar la experiencia hay que empezar a partir de sí, a partir de una y partir de un trabajo personal. Y también cuidado, la indagación narrativa no es terapéutica. La mirada de la indagación narrativa es educativa. Lo educativo puede ser terapéutico, pero yo creo que como profesionales de la educación nuestro objetivo siempre o nuestro propósito es esa mirada educativa. Porque para lo terapéutico afortunadamente hay otros profesionales preparados para ello. ¿Cómo he vivido yo? Os contaré algunas historias para hacerlo también narrativo. ¿Cómo he vivido yo? En educación continua ese apegarme a la experiencia y pensar con la experiencia. Pues durante el tiempo que estuve trabajando en Canadá en una universidad pública de la Universidad de Alberta, en el centro de investigación, allí hacían una reunión cada martes de 10 a 12 y media que se llamaba Cuestiones de Investigación. Y no era obligatorio ir, pero era un espacio de educación continua vinculado a una comunidad de pensamiento. Que yo creo que aquí las comunidades de pensamiento las nombráis comunidades de aprendizaje. Pues estaba vinculado ese espacio de Cuestiones de Investigación a una comunidad de aprendizaje. Cada martes, pasara lo que pasara, había siempre un té de menta y sillas vacías o no vacías. Profesionales que trabajaban en docentes que estaban dando clases en antropología, en sociología, en enfermería, en ciencias de la educación, en política educativa. Maestros y maestras de escuela, directores y directores de escuela acudían a ese espacio simplemente para contar cómo estaban viviendo su práctica docente. ¿Y cómo lo contaban? Lo contaban a través de un poema. O lo contábamos a través de un relato corto. O lo contábamos oralmente. Y había incluso veces que cuando te tocaba la palabra, si no estabas preparada o no tenías como tu día para poder hablar, pues acogías que estabas en modo escucha. Y ahí pasaba la palabra a la siguiente persona. Claro, yo nunca había experimentado un espacio educativo de formación continua como este, donde nadie pasaba lista, tú sí ibas bien y si no, no tenías que fichar, no tenías que traer un escrito que te obligaba a tener una vinculación determinada o incluso a veces un poco de tensión y de presión por acudir a la comunidad de pensamiento. Y hubiera que no hubiera, una persona, dos personas, cinco personas, siempre había alguien que tenía una narración para compartir, una historia para compartir. Y con esa historia pensábamos todas y todos. ¿Y cómo se piensa con una historia? Pues lo primero es qué resonancias genera esa historia en mí, la historia del maestro y la maestra. ¿Cómo hago crecer con esas resonancias la historia del otro o la otra? ¿Qué preguntas le puedo hacer al otro y la otra para que continúe pensando acerca de la historia que está poniendo en juego? Y todo esto tiene que ver con algo que no siempre en educación sabemos hacer, que es crear espacios seguros donde hacernos vulnerables está bien. ¿Y qué significa eso de hacernos vulnerables? Humanizarnos, decir no sé, decir puede ser que esté equivocada, con respeto, honrar el trabajo del otro y de la otra. Porque por encima de todo está la relación, la relación con el otro y la otra, la relación conmigo misma y la relación con el mundo, educativo, evidentemente. En esos encuentros había algo que siempre estaba presente, que era una preocupación que se vinculaba a través de una narrativa y una preocupación por el currículum. El currículum no he entendido como el documento físico que tenemos que aplicar, etcétera, que todo esto nos lo sabemos muy bien, sino el currículum he entendido como Gene Clandini y Michael Connelly en los 90 planteaban, que es el curso de vida. Mi preocupación por el currículum es el curso de vida que se está dando, la vida que se está llevando a cabo efervescentemente en mi aula. Ese es el currículum, la co-composición de esas vidas que se están llevando a cabo en el aula, la historia de la clase. Ese es el currículum del cual nosotros hablábamos en esa comunidad de indagación narrativa. Y por último, la experiencia, o igual lo primero, la experiencia, o igual aquello que atravesaba. Lo que sí que para mí se me hizo como muy evidente es estemos donde estemos, necesitamos crear cultura. Una cultura que posibilita espacios de educación continua. Y una cultura que no es castradora, una cultura que no cosifica, una cultura que posibilita, que permite, que abre y que favorece. Y esa cultura tiene que ver con una mirada muy determinada a cómo entiendo la educación. Mira, yo tengo mucha miopía, estoy por quitarme las gafas y... Disculpad. Apegarse a la experiencia. En educación continua, pero también en la formación inicial del profesorado, yo creo que pensar en la experiencia que se abre y que somos capaces de generar en educación continua tiene que ver con ser conscientes que lo que necesitamos es crear espacios que se asemejen a los laboratorios de vida. Es decir, a espacios en los que podamos compartir, transitar tensiones y fructificarlas o no, porque a veces uno vive ahí en la tensión, en el vértigo, y eso también moviliza el saber. Voy a ir más rápido. Y lo que está claro es que las experiencias que se ponen en juego en la educación continua tienen un movimiento. Un movimiento que parte de lo personal y de lo social, un movimiento entre presente, pasado y futuro, pero también un movimiento entre la vivencia exterior y lo que se está viviendo de manera interna. Lo que sí que se me hace muy importante es que comentaros que el tejido de la narrativa, es decir, la finalidad de la narrativa, no es representar la experiencia, porque en el momento en el que represento la experiencia la estoy colocando en un lugar en el que ya no hay movimiento. La potencialidad de la narrativa o de la indagación narrativa es poder pensar con esa narrativa para transformarla y para llevarla a otro lugar. O un lugar que en un inicio es desconocido, pero que necesita de una relación, necesita de un otro y de una otra. Cuando pensamos en los saberes que se ponen en juego, a mí me gusta pensar mucho en los saberes personales y prácticos y también en los profesionales. Y aquí podríamos abrir otro debate de qué es eso de saber práctico, profesional, personal y saber de la experiencia. Pero yo creo que esto en el té, porque no alcanzamos ahora. Y yo encantada. Pero la pregunta es, ¿qué historias, qué narrativas, qué historias y qué saberes queremos plantar en la educación continua? ¿Qué es lo que realmente nos preocupa en la educación continua? ¿Qué queremos movilizar para que las maestras y los maestros puedan hacerse cargo de ello, lo hagan propio, sea un saber corporizado y puedan viajar con ese saber a los centros educativos para que continúen vinculando y cultivando esos saberes? ¿Y de qué manera los espacios que estamos creando en la educación continua colocan a las historias como centro del proceso formativo? Pensar con las historias, ¿qué significa? Significa partir de ellas. Significa no desligarnos de la vivencia, pero sí movilizarnos a un espacio pedagógico que nos da pistas y nos orienta de cuáles son las cualidades o, como yo digo, de qué pasta está hecha esa relación educativa o de qué pasta está hecha esa historia. Pero sin actuar sobre ella, sino dejar que la narrativa y la historia trabajen en mí. Dejar que la historia del otro y de la otra y la mía propia que he vivido como maestra en un momento determinado en el aula, dejar que haga un trabajo en mí, que deje un pozo, que luego me permita continuar repensando con esa experiencia tiempo después. ¿Y qué es una historia? Porque aquí hablamos de historias y de narrativas, pero ¿qué entendemos por historia ni indagación narrativa? Pues aquí he puesto unas de mis favoritas. Ya me quedan... me van a echar dos minutos. Una historia, decían Jim Clandini y Michael Connelly, es un portal. Un portal que permite traspasar el mundo en el que estamos simbólicamente a otro mundo, que es el mundo de la experiencia. Una historia siempre es más antigua que nosotros. Siempre. Siempre nos trasciende y va más allá. La historia familiar siempre va más allá de mí. La historia de la escuela va más allá de mí. Mi historia va más allá del hoy y del ahora. Se mueve en otras líneas y dimensiones. A mí me gusta mucho esta cita de Basso, que dice La historia es como el agua, que nunca se seca. Y ella dice, aparte dice, hay que beber historias, igual que hay que beber agua para vivir, y hay que beber de lugares, porque las historias habitan en lugares, igual que los lugares tienen historias. La educación continua como un aprendizaje, como un aprendizaje en relación, como un aprendizaje que nos ayuda a autorizarnos, no pedagógicamente vinculándolo al poder, sino autorizar al otro narrativamente. ¿Y qué es autorizar al otro narrativamente? Autorizar al otro o a la otra narrativamente tiene que ver no con la razón, sino con una relación de autoridad que se vincula al modo determinado de desplegar el saber. Y aquí vuelvo otra vez a la preocupación inicial de Hannah Arendt, que también es mía hoy, que es, ¿y qué pasaría en educación continua si dejáramos de preocuparnos por las doctrinas y nos empezamos a hacer más cargo de esas experiencias? Muchas gracias, doctora Arendt, por su interesantísima y sugerente presentación. Yo creo que es una presentación que nos sugiere mucho, que tiene mucho que ver con lo que se busca hoy día en formación continua, en nuestro medio y en América Latina, de una formación más vinculada a la práctica, una formación donde tenga el aprendizaje colaborativo en el centro. Y una manera de poder realizar esto es lo que, de alguna forma, ella con muchas otras personas, ¿no es cierto?, ha ido avanzando en esta búsqueda de colocar la experiencia, el aprendizaje en relación como un centro. Yo creo que van a surgir preguntas que después se van a recoger, que ustedes tienen un papel para hacerlas, y probablemente a partir de esas preguntas ella va a poder desarrollar un poco más de lo que nos ha contado. Muchas gracias por su participación. Me corresponde ahora presentar al doctor Carlos Vargas para la segunda intervención de la mesa. Él, Carlos Vargas Tames, es sociólogo y doctor en innovación educativa y aprendizaje a lo largo de la vida. Actualmente, lidera la unidad de desarrollo docente y encargado de los temas de educación superior e interculturalidad de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe Orial, UNESCO. Anteriormente, se desempeñó en UNESCO en París, en organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y universidades en México y Europa, combinando tareas de docencia, investigación, análisis e implementación de planes y políticas educativas. Su investigación y publicaciones se centran en la relación entre la educación, los derechos humanos y el bienestar, y en las orientaciones y discursos de las políticas públicas y sus efectos sociales. Dejo entonces con ustedes a Carlos Vargas. Muchas gracias, Carlos Eugenio. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera comenzar por agradecer la hospitalidad de la Universidad de Chile, de los compañeros y compañeras de saberes docentes y de la invitación a participar en este evento y en el diseño y en la producción y en el andamiaje del evento. Es un honor para UNESCO, para la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, colaborar con la Universidad de Chile y colaborar con mis colegas y compañeros de panel, Néstor, Francisca, Emma y Carlos Eugenio. Lo que yo quería compartir con ustedes era cuáles serían vistos desde la agenda educativa global como los retos actuales para la formación continua de docentes, particularmente en el contexto de América Latina y el Caribe. Se ha hablado mucho de los aprendizajes situados, de situar la educación, de contextualizarla en experiencias concretas. Emma nos introducía el tema. Entonces, lo que yo quería plantear es cuáles son estas implicaciones, particularmente de los principios orientadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 para la formación docente. Para ello, ahí está, para ello haré una breve presentación del objetivo y de sus principios orientadores para después revisar las implicaciones que tiene esto tanto para la profesión como para el desarrollo de docentes y el papel de la educación continua de las y los profesores. Comenzar por decir algo que se mencionó ya en la introducción, que el marco de partida o el cuadro, o más bien el marco en el que se encuadra el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 es en una agenda que se signó en 2015 y en el que la comunidad internacional, los países miembros de las Naciones Unidas, se comprometieron a una agenda para el 2030, una agenda ambiciosa que tiene que ver con eliminar la pobreza, el hambre, promover la igualdad de género, lograr la igualdad, promover el trabajo decente, la paz, la sostenibilidad ambiental. Es decir, es una agenda ambiciosa de aquí al 2030. Que está compuesta por 17 objetivos, uno de los cuales es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que tiene que ver con educación de calidad y que es un objetivo especialmente importante, porque sin el cumplimiento de este objetivo, de una educación equitativa, inclusiva y de calidad, es muy difícil que podamos erradicar la pobreza, el hambre, la desigualdad y promover la sostenibilidad ambiental, la paz y la justicia. Entonces, desde esa óptica del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que captura el compromiso de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas, es que enmarcaré los desafíos de la formación continua de docentes. Como ustedes saben, el objetivo está compuesto de 10 metas en las que no repararé en demasía, pero solamente me gustaría recapitular cuáles son algunos de los elementos básicos y cuáles son algunos de los compromisos y obligaciones de los estados hacia este objetivo. Uno de ellos es lograr la educación primaria y secundaria universal, lo cual supone 12 años de escolaridad pública, gratuita, provista por el Estado, el desarrollo de la primera infancia y la educación preescolar también universal, el acceso igualitario tanto a la educación básica como a la educación técnica y a la educación superior con base en el mérito, para promover habilidades para la vida y habilidades para el trabajo, particularmente para un trabajo decente, en condiciones de igualdad, tanto de igualdad de género como la promoción de la igualdad y de la equidad de los grupos que han estado socialmente marginados e históricamente subordinados que presentan necesidades mucho más acuciantes en términos educativos. Es el caso de las personas en situación de discapacidad, de los pueblos indígenas, de las personas en movilidad, etc. Importante también la alfabetización universal de personas jóvenes y adultas, está en la meta número 4.6. Y finalmente la 4.7 que tiene que ver con el propósito en sí de la educación, que es promover la educación para los derechos humanos, para la igualdad de género, la ciudadanía y el desarrollo sostenible. Digamos que este sería un mega objetivo que captura el propósito, la orientación y los principios del objetivo de desarrollo. Ahora, ¿cómo llegamos a cumplir con estos objetivos? Se hablan de otros tres que son medidas de implementación. A partir de la generación de entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y eficaces. Aquí la parte de entornos seguros tiene que ver con que estén libres de violencia, que estén libres de acoso, que estén libres de bullying. Espacios en los que, además de la cualificación, se busque la socialización, la subjetivación de las personas para la convivencia pacífica y para vivir juntas y juntos en paz y armonía. Becas para acceder a la educación técnica y superior. Y lo que nos concierne para este seminario, la meta 4.6, que es una meta en sí misma, pero también es un medio para el logro de las otras metas, es contar con docentes y trabajadoras y trabajadoras de la educación que estén cualificados. Si uno se remite al objetivo 4.C, que lo he planteado ahí, tiene que ver con aumentar la oferta de docentes cualificados, digamos, a través de distintas medidas, pero de lo que se trata es de poder tener una mayor proporción de docentes que están calificados. Y ahí una primera pregunta que surge es, ¿qué significa que estén calificados? ¿Y que estén calificados para qué? Es algo que intentaré abordar a lo largo de esta presentación. Ahora, ¿de qué manera los países dan cuenta del avance en el logro y en el cumplimiento de estos objetivos? Hay una serie y una batería de indicadores para poder medir el progreso y el avance en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que por lo regular se encuentran también en los informes nacionales, los países hacen unos informes, de hecho, en julio ahora se presenta en Nueva York, en el foro político de alto nivel, los informes, Chile es uno de ellos, que presentarán informes sobre cómo se avanza en ello. Acerca de docentes y de docentes calificados, ¿cuáles son los indicadores que se utilizan para hacer este reporte? Son esos, el porcentaje de docentes en enseñanza preescolar, primaria y secundaria que han recibido al menos el mínimo de formación docente organizada, por ejemplo, formación pedagógica inicial o durante el empleo, necesaria para la docencia en un nivel pertinente en un país determinado. Entonces, ahí una segunda pregunta es, ¿cuál es el nivel pertinente? En términos globales, uno se remite a los marcos normativos, a la legislación, a lo que cada uno de los países supone en su andamiaje administrativo, que significa un nivel mínimo aceptable para ejercer la docencia. Y aquí nos encontramos con una diversidad amplísima en América Latina y el Caribe. Yo creo que la presentación de Néstor ampliará esto acerca de la diversidad que existe de marcos legales, de mínimos estándares, y nos encontramos con países en los que uno puede entrar a la docencia, particularmente en el Caribe, con la primaria terminada. Entonces, es decir, ¿pensamos que una persona está cualificada cuando tiene la primaria terminada? No lo sé. ¿Pensamos que una persona tiene, digamos ahí, el mínimo de formación docente organizada? ¿Sí pasa por la universidad solamente? Tampoco lo sé. Es decir, lo que tendríamos que preguntarnos es qué significa ser o tener docentes cualificados. Algunos porcentajes del Instituto de Estadística de la UNESCO, podemos observar que en el caso de preprimaria, en América Latina, un 75% del ácido de los docentes cuentan con esta cualificación mínima exigida por sus estados, mientras que en el Caribe es de 55%, es decir, es bastante, bastante baja. En el caso de primaria, y como resultado de la década de educación para todos y todas, en las cuales, y de los objetivos de desarrollo del milenio, que ustedes recuerdan, priorizaba el acceso universal a la educación primaria, la provisión de docentes, el 91% de docentes en América Latina y el 76% en el Caribe contaban con la cualificación necesaria para fungir como tales, pero después, en el caso de secundaria, es donde vamos viendo cómo se ensanchan, digamos, los márgenes de las y los docentes que no cuentan con una cualificación o con una habilitación para ello. En el caso de secundaria, a nivel de América Latina, contamos con el 87% de docentes, mientras que en el Caribe es de 66%. Y si uno va subiendo por niveles educativos, si uno, por ejemplo, mira la educación técnica y profesional, la proporción es muchísimo mayor. Si uno después mira la educación incluso superior, también es mayor, sin entrar, por ejemplo, en educación no formal, en educación remedial, en educación de personas jóvenes y adultas, donde la formación de las y los docentes es mucho menor. Y esto hablando solamente de la formación de partida. Habría que después darle una vuelta y preguntarnos por la formación continua. Esto por lo menos nos pone en agenda un porcentaje alto de personas que están frente a clase, que están ejerciendo la educación y que no cuentan con una cualificación, por lo menos cómo se ha determinado en los estados y en las geografías donde lo hacen, para realizar su trabajo de la mejor manera posible. Ahora, la pregunta después que surge para situar la educación y para contextualizarla es queremos docentes calificados en qué y docentes calificados para qué. Entonces, asomarse al contexto de América Latina y el Caribe y asomarse a la labor de las y los docentes tiene que ver con las personas con las que trabajan las y los docentes, es decir, la conformación de las aulas, la conformación de las comunidades educativas, las comunidades en las que están insertas sus escuelas y que están caracterizadas por la desigualdad. Es decir, habría que decir, es importante, que en el caso de América Latina y el Caribe, estamos hablando de la región más desigual del mundo, en donde coexisten tasas de pobreza altísimas, de un 30% según la CEPAL y de pobreza extrema también, y donde hay población con pocas oportunidades educativas y laborales. Por un lado, tenemos un 30% de jóvenes entre 15 y 29 años que no han terminado la educación secundaria, y si uno se pone a ver la educación básica, se encuentra con que uno de cada tres niños y niñas no cuentan con las, es decir, 300 millones de niños y niñas más o menos, en la región no cuentan con competencias básicas de lectura, de escritura, de matemáticas. Ahora, si miramos la tasa de desempleo juvenil y piensa uno en el tipo de experiencias, en el tipo de competencias, en el tipo de habilidades que se deben desarrollar para inserirse de manera plena en un empleo decente, bueno, pues la tasa de desempleo juvenil es de 18% a nivel regional, es decir, estamos hablando de 25 millones de jóvenes entre la población económica interactiva, pero si uno mide el sector informal, estamos hablando de un 47%. Entonces, también el pensar la experiencia educativa pasa por pensar cuáles pueden ser las posibilidades, por ejemplo, de empleo tras ello. Y algunos fenómenos sociales que nos parecen acuciantes y que tienen manifestaciones en el aula y en la escuela. Uno de ellos es el incremento de la violencia, la desigualdad y la desventaja acumulada, particularmente la intersección entre género, etnia, discapacidad, condición lingüística, etc. En la región también presenciamos un crecimiento de la movilidad humana, es decir, los flujos migratorios, de desplazamiento interno, de refugio y de retorno, han hecho que nuestras aulas, nuestras escuelas, sean lugares diversos y nuestros países también. Es decir, que sean diversos étnicamente, que sean diversos ideológicamente, que sean diversos en términos también de su composición. Ahora, ¿en qué estaríamos pensando para que la formación docente responda a ello? Entonces, ahí me remito nuevamente a los principios de la agenda educativa para el 2030. Es decir, hablamos de una educación que sea inclusiva, equitativa y de calidad, y que promueva aprendizaje a lo largo de toda la vida, no solamente para los estudiantes, sino también para las y los docentes. Inclusión, que significa eliminar las barreras, que pueden ser políticas, sociales, económicas, culturales, que limitan la participación, el disfrute y los resultados de la educación entre las personas. La equidad, que significa que la educación de todas y de todos es de la misma importancia. La calidad, entendida no solamente como los logros de aprendizaje, sino como la relevancia y la pertinencia de una educación justamente situada, es decir, que responde a este contexto, y que sea a lo largo y a lo ancho de la vida. Si tomamos los principios de inclusión, de equidad, de calidad y de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿cuáles serían las implicaciones para la formación continua? Entonces, derivado de los fenómenos que vemos en la región, uno de los temas importantes a tratar sería el poder desarrollar competencias, herramientas, para trabajar en y con la diversidad. Esto llama necesariamente a estrategias de interculturalidad, en la cual pueda haber distintas formas y pensar de distintas formas el conocimiento, no solamente con grupos diversos, sino dentro de la propia diversidad del cuerpo docente. Esto requiere también un mayor y mejor conocimiento de quiénes son los grupos vulnerables, es decir, quién es ese otro o esa otra que me interpela, como mencionaba Gabriela al principio y Emma antes de esta presentación, es decir, conocer quiénes son los grupos vulnerables, pero también es importante conocer cuáles son las fuentes de su vulnerabilidad. En ese descubrimiento, en ese encuentro con el otro, es que podemos reflexionar cuáles son las estrategias que podemos diseñar para atender a esa fuente de vulnerabilidad. Entonces, la reflexión que se antoja necesaria es la reflexión acerca de estas prácticas como pedagógicas, como las pedagogías de la inclusión, de la otredad, de la alteridad, y qué tan efectivas son para remontar estas desventajas, por ejemplo, acumuladas de los grupos más vulnerables de la población. Esto también requiere de la sistematización de las prácticas educativas, a partir de enfoques reflexivos y de espacios de intercambio, es decir, la formulación de comunidades de práctica en la que las y los docentes narran justamente las experiencias que tienen y sistematizan el conocimiento que se produce a partir del encuentro con las y los estudiantes y con el encuentro con la comunidad educativa en general. Esto llama a concebir a los docentes desde otro punto de vista. Es decir, no es el profesor o la profesora que implementa el currículum, sino que los docentes son hacedores de política pública. Es decir, como se decía ya, son productores de conocimiento, lo decía muy atinadamente Gabriela esta mañana, que por eso el nombre de este centro de saberes docentes, justamente porque se reconoce que las y los docentes no solamente son portadores de una visión, sino que son productores de conocimiento y ese conocimiento hay que sistematizarlo y hay que compartirlo. Y los docentes, eso significa que la toma de decisiones en términos de política educativa tiene que pasar por la participación y el concurso de las y los docentes como quienes están mejores situados para identificar cuáles son las problemáticas de las aulas, cuáles son las estrategias que funcionan, cuáles son, digamos, los desafíos institucionales, cuáles son las condiciones de trabajo, de remuneración, de carga, que pueden facilitar o que pueden dificultar el poder tener un desempeño, digamos, en este sentido. En fin, se trata de pensar la formación continua de docentes centrada más en la praxis, es decir, más allá de las competencias, más allá de las habilidades de la docencia que están en un certificado, que están en un curso, se trata de un ejercicio de reflexión de la práctica que sitúe a la educación en su contexto. Es decir, que las y los docentes son quienes están mejor habilitados para identificar cuáles son las mejores pedagogías, cuándo utilizarlas, con quién y lo más importante, para qué, que nos remite un poco al propósito mismo de la educación. Entonces, como conclusiones de esta presentación, decir que la formación continua, la formación en servicio, es un proceso, es decir, es un proceso que corre a lo largo de la vida, de la vida profesional y de la vida propia, y que está centrado en el desarrollo, en el desarrollo profesional y no en una colección de cursos, diplomas y credenciales. Eso es algo muy importante. En segundo lugar, rescatar que si concebimos a la educación como un derecho humano fundamental y como un bien público, tenemos que relevar necesariamente la dimensión colectiva de la docencia, y del aprendizaje docente. Es decir, las y los docentes, como citaban a Pablo Freire esta mañana, aprendemos en comunidad. Es decir, no se trata de una dimensión individual. Es un trabajo artesanal, es un trabajo de taller, en el cual se va recuperando el conocimiento práctico, las experiencias y necesidades formativas de las y los docentes y sus aspiraciones. Y cómo se negocian las aspiraciones también, por ejemplo, las aspiraciones educativas del Estado, que están inscritas en un currículum nacional, con las aspiraciones propias de las y los docentes y las aspiraciones de los estudiantes y sus comunidades. Ese ejercicio de sabiduría práctica es un ejercicio que no está en el currículum prescrito, es un ejercicio para el que raramente se forma a las y los docentes, y es la clave para identificar lo que mencionaba yo ahí, como un equilibrio fino entre evidencia, competencia y sabiduría. Es decir, evidencia, está muy bien, fijarnos en qué funciona y voltear a ver cómo funciona en otras latitudes y hablar de Finlandia también se vale, aunque ya está un poco choteado, como decimos en mi pueblo, pero se vale conocer cuáles son las evidencias, qué es lo que funciona, pero también por qué funciona, dónde y cómo. Se vale también pensar en un cierto tipo de competencias que hay que desarrollar como mínimos indispensables también, pero a mí me parece que el equilibrio más importante es el que está con esa sabiduría, con esa sabiduría de situar la educación, con ese virtuosismo, dice Gervi esta que citaba aquí Emma con anterioridad, con este virtuosismo de las y los docentes, del arte de situar y contextualizar la educación y escoger las dinámicas que mejor sirvan a cada situación, a cada contexto y a cada persona. Finalmente, se trata del conocimiento necesario, esta es una cita de Lea Besouf para transformar y mejorar la enseñanza que se genera cuando las y los docentes son capaces de considerar su quehacer, sus aulas e instituciones como espacios de investigación y reflexión, al tiempo que se nutran de los aportes de otros y otras, expertos, asesores, investigadores, para cuestionar las presunciones propias, para generar interrogantes acerca del trabajo propio y con los aspectos sociales, políticos y culturales de la sociedad contemporánea. Me gustaría solamente decir que en términos de equidad, de inclusión y de calidad, a lo que llama la formación continua hoy, digamos, los desafíos que presenta la formación continua hoy tienen que ver con lograr hacer eso que dijimos, es decir, situar la educación y poder lograr un equilibrio entre la evidencia, la competencia y la sabiduría de las y los docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Saldo. Bueno, agradecemos la interesante presentación que nos ha hecho doctor Carlos Vargas que nos ha dado un marco ya de la región a partir de los problemas de las tremendas desigualdades sociales en que vivimos en la región y de cómo enfrentamos el desafío de tener docentes calificados que está dentro de los objetivos de desarrollo sustentable de la agenda 2030 con la contribución que puede darnos la formación continua y yo diría en una línea que tiene convergencias importantes con la intervención anterior de EMA respecto de los docentes como productores de conocimiento respecto de una formación continua muy situada y vinculada a la práctica. Luego como ha sido anunciado también tendremos una visión más regional en la intervención de profesor Néstor López pero nos corresponde ahora escuchar la presentación de la profesora Francisca Díaz quien nos va a situar más en el contexto nacional respecto de las contribuciones de la política pública a la búsqueda de nuevos caminos en el desarrollo profesional docente la profesora Díaz es profesora de educación general básica y magistra en psicología educacional por la Universidad Católica de Chile actualmente directora del centro de perfeccionamiento experimentación y investigaciones pedagógicas CPIP del Ministerio de Educación de Chile su experiencia se relaciona principalmente con el desarrollo profesional docente y gestión en la educación dentro de sus principales intereses está el liderazgo de procesos de mejora al interior de instituciones educativas desde la base del trabajo en equipo y el aprendizaje organizacional promoviendo la generación de conocimiento y la innovación ha ejercido como profesora de educación básica ha trabajado en distintas instituciones brindando asesorías a escuelas públicas en temas relacionados principalmente con gestión instruccional y acompañamiento docente anteriormente lideró el centro de desarrollo profesional docente de la facultad de educación de la universidad Diego Portales y a su vez ha participado en actividades de docencia relacionadas con la formación inicial de profesores y es profesora adjunta de la universidad de Monash en Melbourne bueno es un agrado muchas gracias muchas gracias por la invitación a saberes docentes a la universidad de Chile muy contenta de este espacio y esta posibilidad bueno yo voy a hablarles de la de la política docente que no suena tan bonito como las narrativas sin embargo yo creo que tiene el valor de de poner en relieve lo que nos hemos puesto de acuerdo como país lo que hemos establecido en materias de desarrollo profesional lo que estamos haciendo hoy día lo que hemos avanzado específicamente a lo que está abocado el CPIP desde ahí quisiera contarles un poco qué es el CPIP creo que la mayoría lo conoce pero hay algunos panelistas que a lo mejor extranjeros que no lo conocen algo de la política de formación continua el paso a la política de desarrollo profesional y los desafíos ¿qué es el CPIP? el CPIP es una división del Ministerio de Educación que está a cargo del desarrollo profesional fortalecimiento de las competencias docentes y desde el año 67 apoya a la formación y fortalecimiento de este tipo de competencias y ha ido estableciendo también una cultura de evaluación y reconocimiento nosotros tenemos una ley desde el año 2016 promulgada justamente el año 2016 que es la ley 20.903 que es la primera ley en materia de desarrollo profesional docente y el CPIP es el responsable de liderar la implementación de esta ley que acarrea la instalación del sistema de desarrollo profesional docente en ese sentido ahí tenemos algunos hitos que han permeado y movilizado todo el quehacer que ha tenido este centro Carlos Eugenio debe saber más que yo de cada uno de esos hitos y ahí aparece con mucha fuerza con mucho protagonismo la ley 20.903 entonces aquí está abocado el CPIP está abocado a implementar esta ley que consolida el rol de la profesión docente como clave para asegurar el aprendizaje de todos los estudiantes ¿qué trae esta ley o qué implica esta ley? una serie de proyectos una serie de iniciativas por un lado establece requisitos más exigentes para estudiar pedagogía y a su vez establece la acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía hay un programa de formación inicial al interior del CPIP que justamente está trabajando en esta línea otro gran aspecto que yo creo que es el que de alguna forma se ve más claramente son las mejores condiciones para el ejercicio profesional y con eso me refiero específicamente a la instalación de la carrera docente que establece mejores remuneraciones para los profesores y mejores condiciones y con ello el aumento de las horas no lectivas por otro lado crea nuevos derechos para los docentes por un lado el acompañamiento de los primeros años esta ley establece el derecho a una inducción de 10 meses para el año 1 o el año 2 de todo titulado de pedagogía cuando ingresa al ejercicio profesional y a su vez establece formación continua gratuita pertinente y de calidad el CPIP desde sus inicios ha dado formación sin embargo esta ley la establece como un derecho y por último amplía la cobertura cada uno de los beneficios que yo le he contado tiene que ver con educadoras con docentes que realizan clases en jardines infantiles salacunas escuelas y liceos que reciben el financiamiento del estado este año a partir del mes de julio ingresan formalmente la primera corte del sistema particular subvencionado que empieza a recibir la remuneración de la carrera docente y el próximo año las educadoras incluidas de niveles medios niveles a la cuna también hacen su ingreso a carrera docente como verán cambios importantes una serie de proyectos hay un trabajo de montaje y de gestión que tiene que ver con la instalación de cada una de estas iniciativas sin embargo a mi juicio creo que el cambio más profundo que implica esta ley es un cambio paradigmático que va desde el transitar desde un paradigma de perfeccionamiento donde la estrella era la capacitación a un paradigma de desarrollo profesional ¿qué significa instalar un sistema de desarrollo profesional? si bien hemos avanzado en mejorar las remuneraciones en tener más tiempo disponible para actividades no lectivas nos obliga a pensar cómo aprende el profesor y cómo vamos avanzando en esta mirada más a largo plazo que tiene que ver con el desarrollo de los docentes volvemos a la ley que nos establece esta ley en términos de formación continua la ley dice que el CPIP debe instalar un sistema de apoyo formativo para ir apoyando la progresión de los docentes a lo largo de la carrera y ir aumentando y atravesando cada uno de los tramos ustedes saben que el nivel esperado en la carrera es el nivel avanzado hay tres niveles obligatorios y dos niveles voluntarios lo que se espera es que todos los docentes alcancen el nivel avanzado los cursos deberán considerar tanto las necesidades de los equipos docentes como aquellos requerimientos que proporcionen el sistema de desarrollo docente y los resultados de la evaluación docente yo esto se los leo textual de la ley ¿por qué? porque en el fondo aquí nos está diciendo que los cursos y las acciones que realiza el CPIP tienen que mirar primero los resultados y ahí tenemos un tremendo desafío de fusionar ambas funciones la función evaluativa con la función formativa que para algunos puede sonar muy obvio pero es un tema difícil porque en general las evaluaciones se hacen para proveer datos al sistema y lo que tenemos que hacer es nosotros mismos tomar los datos que nosotros mismos generamos a través de las evaluaciones y generar una oferta formativa que vaya como dice ahí resguardando el carácter formativo de las evaluaciones ahí tenemos un tremendo desafío las lecciones si uno mira cómo ha abordado la formación continua el CPIP para quienes no conocen la labor del CPIP el CPIP desde el año 67 que ha estado brindando distintos cursos y distintas acciones más desde una línea de transmisión de ideas como como ha sido un poco la línea de capacitación a lo largo de todo el mundo sin embargo nos preguntamos ¿dónde está el aprendizaje de los docentes? la participación en los cursos del CPIP ha sido constante durante estos años con una participación histórica de más de 20.000 docentes en las distintas instancias de formación pero ¿cómo es la transferencia de lo aprendido hacia la práctica docente? ¿se diferencia en base al perfil de los docentes al contexto a sus necesidades? ¿qué tan situado ha sido cada una de estas iniciativas que se han ido implementando? y yo creo que en esa línea el desafío tiene que ir tomando lo que los hallazgos en términos de aprendizaje profesional nos van mostrando y que tiene que ver con cómo nos vamos a ir acercando al contexto acercando a la práctica ir dejando atrás este modelo de capacitación que tiene que ver con transmitir ideas dar espacio más al perfil y a las necesidades de cada profesor entonces ¿cuáles son los desafíos en esta línea la línea de formación continua para el CPIP? tenemos grandes desafíos en gestión yo creo que hoy día dada incluso cómo se desenvuelve la profesión docente tenemos que ser mucho más ágiles en proveer de una oferta en que el profesor pueda inscribirse postular conocer los cursos ejecutarlos evaluarlos ¿no es cierto? si estamos hablando de un aprendiz de por vida tenemos que ser mucho más eficientes en la gestión y en la ejecución de estos cursos otro desafío es de contenido nosotros tenemos que desde la línea innovación avanzar por ejemplo en temas como el uso de tecnología el pensamiento computacional la programación tenemos ajuste curricular en tercero y cuarto medio bases curriculares en educación parvularia desafíos en inclusión en convivencia escorrar en desarrollo emocional cada uno de esos temas está siendo revaluado revisado y debiéramos considerarlo también mejorarlo en nuestra oferta un tremendo desafío también en cobertura entendiendo cobertura llegar a distintos perfiles la ley lo establece así el CPIP debiera distinguir cursos para docentes que están en los primeros tramos y ayudarlos a progresar dentro de la carrera docente cursos específicamente para los docentes que están en esa etapa acciones formativas destinadas a docentes principiantes a los docentes por ejemplo que entran ahora desde el sistema particular subvencionado estamos preguntándonos ¿qué pasa ahora que nosotros que el CPIP también debe proveer de cursos para docentes ¿no es cierto? pero que tienen una dependencia distinta a lo mejor eso nos va a abrir distintos frentes y distintas necesidades que tenemos que ser capaces de resolver tenemos que ahora proveer formación para las educadoras en niveles medio y en nivel salacuna que es un tremendo desafío el CPIP nunca ha estado ahí y yo creo que también las universidades las facultades de educación las carreras de educación parvularia han estado más abocadas a lo mejor a dar formación continua en kinder y prekinder pero ¿cómo se hace una formación continua para nivel salacuna? tenemos una nueva asignatura de lengua indígena ¿no es cierto? y ahí tenemos el desafío de apoyar a educadores tradicionales a los educadores diferenciales y ahora asistentes de la educación que están involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje con audiólogos por mostrar algún perfil cada uno de estos perfiles requiere de una formación si estamos hablando de contexto si estamos hablando de asociarnos de acercarnos a una práctica cada uno de ellos se nos abre como desafío y sin duda un desafío importante tiene que ver con el diseño instruccional de los cursos que ustedes saben que el ministerio compra pero son cursos que proveen mayoritariamente universidades y fundaciones sin fines de lucro o instituciones sin fines de lucro cuando decimos ¿cuál es el desafío en diseño instruccional? la idea sería rescatar la experiencia de aprendizaje de los docentes el docente como aprendiz yo pongo ahí todo docente y educador que participa en una acción formativa experimenta una buena clase donde se le modela una enseñanza innovadora todos sabemos como adultos que muchas veces vamos o participamos de un espacio de aprendizaje y lo que nos queda es lo que vimos lo que vivimos la experiencia que aquí se ha relevado y ahí tenemos una brecha importante cuando un profesor viene de regiones y viene a una universidad y participa de una acción formativa viene a ver la mejor clase que el país puede generar para él después llevarla a su contexto ¿cuál es la mejor clase? porque va a la universidad va al ministerio a aprender a ser mejor a qué clase a qué tipo de clase lo enfrentamos ahí yo creo que tenemos un trabajo conjunto con todas las instituciones formadoras un trabajo muchísimo más cercano más colaborativo pensando cómo hacemos este diseño instruccional mirando al docente como un aprendiz desplegar clases acorde a la docencia contemporánea y los últimos hallazgos en pedagogía eso es lo que uno esperaría si un docente vivencia una clase financiada por el ministerio provista por las mejores universidades él viene a ver la mejor clase la clase de frontera la clase de punta y sabemos que no siempre es así por lo tanto el desafío es crear desde las universidades instituciones sin fines de lucro proyectos institucionales de formación continua y desarrollo profesional docente ahí tenemos una brecha importante y mucho que mejorar eso en términos de desarrollo de formación continua sin embargo como yo les decía yo creo que el gran desafío es el transitar hacia el paradigma de desarrollo profesional y ahí un poco la reflexión que ha venido tocando cada uno de los panelistas el entender que el profesor aprende día tras día en su lugar de trabajo en interacción con sus padres y a partir de la reflexión de su práctica esa idea es la que hoy día está permeando la mirada de desarrollo profesional el aprendizaje profesional como un continuo no como algo episodico como basaba en la línea de capacitación el relevar el contexto los procesos de reflexión y el poner en relieve el aprendizaje colaborativo lo que hemos dicho es ¿cómo surge ese conocimiento? se toma el conocimiento formal pero el profesor se enfrenta a ciertas demandas de aprendizaje que se le generan a partir de la práctica sus estudiantes sus estudiantes lo demandan por situaciones específicas él a partir de eso tiene que explorar evaluar incorporar nueva evidencia acorde a su contexto al desafío local y eso da origen a un nuevo conocimiento a los saberes docentes ¿no es cierto? como se llama nuestro anfitrión y ese espacio es el que nosotros querremos relevar ¿cómo aprende el profesor? aprende primero individualmente aprende entre pares aprende con un experto y aprende también en acciones formativas es un conjunto y nosotros debiéramos mirar esta amplitud y esta variedad entonces el gran desafío en términos de desarrollo profesional es la formación local lo pongo entre comillas porque la ley habla de formación local que tiene que ver con el aprendizaje profesional el relevar los establecimientos como un campo de desarrollo y eso pasa básicamente por el trabajo colaborativo la retroalimentación pedagógica ¿qué necesitamos para eso? un docente motivado y comprometido un entorno con las condiciones adecuadas un equipo que lo apoya y un líder que lo inspira y en ese sentido estamos avanzando nosotros como CPIP ¿qué hemos hecho? primero estructurar un equipo de formación local al interior del CPIP hoy día tenemos un equipo que está trabajando en esa línea estamos trabajando con toda la red territorial los encargados de política docente a nivel regional y los secretarios técnicos a nivel provincial para ir cambiando este paradigma y asegurar estos espacios de aprendizaje al interior de los establecimientos en esto el aumento de horas no electivas es clave ¿cómo resguardamos que ese aumento del espacio en los establecimientos se use para aprendizaje profesional? estamos entregando instrumentos que orientan al sistema ustedes entran a la página web hoy día al CPIP hay distintos documentos en relación a este tema a cómo hacer uso de las horas no electivas a cómo instalar comunidad de aprendizaje a cómo fomentar el trabajo colaborativo al interior de los establecimientos y proyectos específicos que están destinados a instalar redes de colaboración en distintas temáticas en ciencia en tecnología en los propios territorios desafíos para terminar los desafíos están en distintos niveles en distintos actores desafíos para el CPIP para los sostenedores para directores para docentes para docentes principiantes para líderes lo que debiéramos todos resguardar es que cada docente en Chile cuente con un espacio de aprendizaje formal o informal individual o entre pares dentro de su establecimiento o fuera en el marco de la progresión en su desarrollo profesional y por ende en la carrera docente cada uno de estos perfiles tienen distintos desafíos por ejemplo los desafíos para los encargados de política docente que son que corresponden a lo que llamamos el liderazgo intermedio tiene que ver con generar condiciones con poder comunicar con poder acompañar identificar problemas buscar soluciones resguardar los espacios para aprender los espacios temporales los espacios físicos desafíos para los sostenedores que tienen que liderar este cambio hacer uso de los instrumentos y condiciones de la política docente abrir oportunidades de participación para la formación local gestionar redes entre establecimientos generar alianzas desafíos para los directores que están llamados a gestionar el desarrollo profesional en sus establecimientos a la alera del PME la elaboración del plan de mejoramiento educativo ellos tienen que hacer su plan local para el desarrollo profesional lo que le implica incorporar el uso de datos disponibles para la toma de decisiones integrar instrumentos orientadores de la política pública promover el trabajo colaborativo y la retroalimentación pedagógica levantar necesidades de desarrollo y también hacer uso de los recursos con que cuenta su establecimiento autogestionar talleres entrar en diálogo con otro establecimiento cercano y poder compartir prácticas y desafíos para sin duda para los docentes hoy día estamos distinguiendo el sistema distingue docentes expertos docentes principiantes docentes en los primeros tramos ellos están llamados a integrar el aprendizaje continuo incorporar el uso de datos y actuar en base de evidencia a reflexionar sobre la práctica a participar en instancias formativas de evaluación y de formación local a trabajar colaborativamente y proponer estrategias de aprendizaje docente y abrir sus aulas como les digo el desafío está en los distintos niveles el desarrollo profesional docente es tarea de todos de quienes estamos en el diseño de la política pública de los líderes intermedios no es ese paradigma ¿no es cierto? anterior que el profesor asistía a un curso a alguna parte volvía y esperábamos todos a ver si finalmente teníamos el profesor que estábamos esperando yo creo ahí estamos todos invitados a poder asegurar resguardar fomentar estos espacios que se nos abren de aprendizaje en los establecimientos en toda la línea de formación local y por otro lado principalmente a las universidades a crear proyectos institucionales robustos en la línea de desarrollo profesional docente y de formación continua a mejorar el diseño instruccional de las clases y a poder entregarles y mostrarles a los docentes las clases con docencia contemporánea eso muchas gracias bueno muchas gracias Francisca hemos tenido la oportunidad a través de la directora del CPIP de conocer una visión del desarrollo de la política pública reciente en Chile en materia de formación continua como se está implementando este cambio de paradigma que ella nos hablaba no es cierto hacia un desarrollo profesional docente situado continuo con un fuerte énfasis en lo local y hay un rol también de los directores y sostenedores en fin todo un desafío que la política pública en Chile está planteando y que el CPIP está implementando y hemos tenido entonces una visión muy clara en la presentación de su directora y de la visión nacional transitamos ahora hacia una visión más latinoamericana que nos va a presentar a través de un estudio que le ha tenido a cargo el profesor Néstor López el sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires actualmente se desempeña como coordinador de investigación y desarrollo del IIP UNESCO de Buenos Aires y previamente él se desempeñó como coordinador de proyectos en UNICEF Argentina como consultor de diversos organismos nacionales e internacionales en temas relacionados con análisis de mercado de trabajo condiciones de vida y educación ha sido docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires Universidad de Cuyo Flaxo Argentina y docente invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona en estos ámbitos su actividad se centra en el estudio de la estructura social en la región latinoamericana es autor de varias publicaciones las más recientes Escuela Identidad y Discriminación y en 2012 Equidad Educativa y Diversidad Cultural en América Latina dejo con ustedes entonces al profesor Néstor López muchas gracias gracias por la presentación gracias por la invitación la posibilidad de estar acá en este espacio fundamentalmente para compartir con ustedes un trabajo que está en proceso y en ese sentido siempre estas instancias de diálogo de conversación de reflexión son muy útiles porque nos agarran en un trabajo que estamos haciendo que está avanzando por lo cual siempre las observaciones van a ser más que bienvenidas para poder reencauzar direccionar mejorar la propuesta que estamos trabajando el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO es una institución fuertemente centrada en el tema de la política educativa del planeamiento educativo la oficina que tenemos en Buenos Aires es una oficina para toda América Latina y en esta investigación lógicamente estamos trabajando articuladamente con la oficina Aureal y con Carlos en particular es un proyecto que si bien se inicia en nuestra oficina gradualmente estamos ampliando el alcance y demás en la articulación entre las dos oficinas Carlos terminaba su presentación citando a Lea Besub Lea Besub es la especialista que estuvo participando y que está atrás de este trabajo en el proceso que está y que voy a compartir con ustedes lo que estamos haciendo es un análisis de las políticas de formación docente continua en América Latina en principio lo que estoy por compartir con ustedes es un primer mapeo exploratorio de un trabajo en proceso que tiene como primer objetivo describir los diferentes mecanismos que organizan y regulan la oferta de formación docente continua en las administraciones o ministerios de educación de los países de América Latina o sea pensarlo claramente en clave de política cuáles son las institucionalidades cuáles son los marcos entender bien cuáles los mecanismos estatales públicos que están orientados a la puesta en funcionamiento de estas políticas conocer exactamente cuál es el tipo de organismos e instituciones que existen identificar las problemáticas áreas y temáticas de los principales planes programas e iniciativas de desarrollo profesional docente el estudio está organizado en diferentes etapas hay una primera etapa que es de relevamiento de información secundaria país por país estamos abordando los 19 países de América Latina y en cada uno de ellos el punto de partida es ver cuál es la información disponible a través de sus sitios de internet a través de sus ministerios a través de los documentos de política que publican etcétera o sea hay un primer escaneo un primer mapeo de todo lo existente luego paralelamente a este proceso de búsqueda de información hemos hecho una ronda a expertos en la región que nos ayuda a de alguna manera tener más claro cuál es el punto de partida de nuestra investigación tener más clara cuáles son las preguntas y de alguna manera también fortalecer toda la reflexión que vamos haciendo a lo largo del proceso de investigación una vez que tenemos hecho este mapeo primero de los países de la información de los países lo que estamos haciendo país por país enviando a las autoridades correspondientes a las áreas correspondientes a la formación docente un cuestionario que tiene por primera instancia validar la información que tenemos ampliarla pero ahí también aprovechar esa oportunidad para introducir preguntas que nos meten más en cuestiones que son las dimensiones más pedagógicas los aspectos más propios de las instancias de formación respecto a los cuales hay menos información y por último que todavía a estas etapas no hemos llegado lo que está previsto es a partir de ese análisis general de los 19 países con algún criterio que puede tener que ver con representación de ciertos tipos casos que merecen ser analizados en particular etcétera avanzar en el estudio de casos relevantes yo diría que en los hechos lo que voy a presentar a ustedes es el resultado de la primera de las instancias que es este relevamiento de información secundaria lo que tiene que ver con la validación de ampliación de información mediante encuestas de entrevistas es una instancia que está en procesamiento decíamos hablar de los 19 países solo 13 países en este momento la información relevada nos parece que es consistente que es sólida que es coherente que expresa realmente lo que está pasando en el país en los otros 16 en los otros 6 perdón lo que vemos es que merece ser revisada que tal vez nos parece insuficiente casos particulares como el de Brasil y México como países federales nos queda claro que la información que tenemos es incompleta si en el caso argentino que también es un país federal el hecho de estar en Argentina y de conocer el caso en particular nos permitió cerrarlo en esta primera estapa incluirlo los países considerados son estos los que aparecen ahí en la lista y cuando analizamos estos países lo que buscamos ver de cada uno de ellos es por un lado el proceso de institucionalización y regulación de la formación docente continua las políticas programas y planes y los modelos enfoques pedagógicos del desarrollo profesional docente este tercer punto es el que les decía que es difícil de relevar a partir de la información que se hace pública a partir de los documentos son pocos los países que hacen pública esta información y que ofrecen algún tipo de documentación que sea de alguna manera satisfactoria como para poder hablar de lo que efectivamente se está haciendo y es esta la instancia donde más queremos profundizar en este trabajo de entrevistas encuestas o estos cuestionarios aplicados a los referentes de cada uno de los países acá hay un punto que lo plantea muy bien recién Francisca que es esta idea de la idea de cómo el paso de la formación docente continua al desarrollo profesional docente digamos nosotros en este caso entendiendo que se pasaría de una visión más instrumental centrada en el docente y sus carencias remedial hacia una visión más integral proactiva centrada en el sistema y enmarcada en los procesos de reforma si nosotros quisiéramos analizar lo que es el desarrollo profesional docente no deberíamos limitarnos a pocos países que son los que realmente iniciaron están consolidando estos sistemas por lo cual el énfasis aquí está puesto en lo que es la formación docente continua que si en los 19 países existen políticas específicas al respecto entonces el foco es la formación docente continua y obviamente en ese análisis aparecen estas experiencias y estos casos donde se está dando este debate y estos nuevos marcos regulatorios que buscan consolidar lo que serían sistemas de desarrollo profesional docente el foco está puesto en la formación docente continua y si el presupuesto que aplicamos que luego vemos que se cumplen los 19 países es que esta formación docente continua sea una política pública sea una política y no una mera oferta emergente de intereses individuales digamos y en todos los casos hay una institucionalidad hay un marco regulatorio lo que tiene que ver con la formación docente continua y en todos los casos obviamente se evalúa se contempla o se explicita cuando lo hay esta transición hacia lo que son políticas de desarrollo profesional docente cuando iniciamos esta investigación más allá de hacer una revisión general de antecedentes y demás lo que uno ve es que hay insuficiente investigación en gran medida por la escasa información por parte de los países insuficiente investigación de carácter comparado regional digamos y hay estudios sustantivos en muchos de los países pero la dificultad de articular una visión regional tiene que ver en gran medida con la dificultad de acceder a la información en parte de algunos países se sabe que hay una gran heterogeneidad entre países no solo esta dicotomía entre aquellos que están pegando este salto a lo que son sistemas de desarrollo más integrados sino también por la coexistencia en la región de países con distintos grados de consolidación de los sistemas de los servicios de profesionales docentes y hay una gran heterogeneidad dentro de los países hasta ambas responden precisamente a este momento de transición que están viviendo que se está viviendo en la región y si lo que hay que hay algo que caracteriza al debate en este momento es el énfasis hacia la formación en la práctica no solo como momento de aprendizaje sino también como momento de desaprendizaje este es un elemento clave que tiene que ver precisamente con el rol que está teniendo la formación docente en los procesos de reforma de los sistemas educativos digamos en más de una ocasión la formación tradicional los aprendizajes históricos de los docentes pueden ser vistos como un obstáculo a la revisión de los sistemas educativos en su misión en sus estrategias en nuevas formas el ejemplo más claro es el paso de una educación secundaria de un sistema pensado para la segmentación y la selección a un sistema que se incluye dentro de una educación de una política de estado de garantía de derechos digamos entonces la formación tradicional de la educación del docente de educación secundaria era una formación que estaba pensada precisamente para esa función de selección y hay mucho que desaprender para poder habilitar el verdadero cambio de lo que tiene que ver con la educación secundaria son precisamente en estos procesos de formación continua donde uno debiera revisar cuáles son aquellos elementos que operan como obstáculo de los procesos de transformación de la política educativa que se están queriendo implementar en la región y si también uno va viendo una tendencia hacia el aprendizaje colaborativo e institucional estos elementos son elementos que están como puntos de partida como reconocimiento de los saberes ya existentes y que son los que inspiran también en gran medida la mirada que uno lleva adelante en este estado del arte como ya decía otra colega Andrea Britos nos ayudó en la realización de una serie de entrevistas que como bien anticipaba hoy por hoy son entrevistas claves voces fundamentales para acompañar este proceso están las personas que han sido entrevistadas se les entrevistó sobre el panorama nos apoyan nosotros en la posibilidad de identificar ejes relevantes del debate nos provee insumos para el diseño de las etapas de consulta de los países y claramente para la identificación de los casos especiales hasta ahí las personas entrevistadas son las que aquí estoy mencionando entre ellos Ricardo Cuenca que está en la sala con nosotros ¿qué es lo primero que encontramos? si analizamos los marcos regulatorios de la formación docente continua aquí tenemos tres datos en primer lugar tenemos las leyes nacionales de educación de cada uno de los países de América Latina ordenados aquí en orden alfabético lo que todas las leyes generales de educación salvo entre estos países la de Cuba hacen referencia explícita de alguna manera u otra a la formación docente continua digamos ahí hay un es un capítulo en todas las leyes el caso de Cuba en realidad la ley de Cuba no es tanto una ley general de educación ha sido la ley de estatización de la oferta pública que se hace inmediatamente después de la revolución y esa ha quedado como la gran ley de educación porque posterior a eso no hay ninguna ley de este carácter sustantivo como aquella en la historia de la educación cubana pero en sí todos los otros países las leyes tienen menciones específicas con mayor o menor grado de desarrollo de la formación docente continua tenemos en segundo lugar las leyes en que se fueron promulgando los estatutos de las normas de la carrera docente en cada uno de los países y sí para el caso de los países que tienen leyes específicas de formación continua tenemos las fechas en la última columna lo que podemos ver es que en muchos casos por ejemplo como el caso argentino la ley de estatuto docente sobrevive digamos a las leyes generales de educación es anterior a ellas y sigue vigente hay otros casos también como el de El Salvador y otros países y por otro lado que no todos los países tienen una ley específica de formación continua como si la tiene en el caso de Chile que nos mencionaban recién cuando vemos precisamente en esa tabla estos elementos que yo destacaba todas las leyes nacionales hacen referencia a la formación en algunos casos la norma o estatuto que regula la carrera de su anterior y hacía referencia también a que en algunos de los países existen estas leyes las leyes de institucionalización de la formación docente continua este conjunto de leyes que aparecen en la última columna cuando uno las lee lo que aparecen como elementos comunes o generales es la elaboración de alineamientos específicos de la formación docente continua documentos marco orientadores normas técnicas etcétera la creación de organismos o institutos específicos con funciones de planificación y coordinación de las políticas y programas ya vamos a ver cuáles son esos organismos definición de prioridades parámetros de calidad referencias de competencias generación de mecanismos de acreditación y evaluación de las instituciones y programas de formación docente continua formulación de programas o amplios planes nacionales de formación docente y la creación de centros de recursos en los niveles descentralizados zonales departamentales regionales el análisis de los marcos normativos en la región es sumamente interesante y es como los países de alguna manera van tomando como referencia las leyes anteriores generalmente cuando uno hace un análisis cronológico de las leyes generales en particular y en estos casos uno va viendo como los países se nutren del aprendizaje de las otras y entonces uno descubre de alguna manera el análisis cronológico es algo sumamente interesante y es que nos permite mirando los años en que se van dando las leyes describir un poco cuál es el debate de esos momentos cómo hay determinadas olas de leyes que van poniendo énfasis en uno u otros aspectos y esto también se ve en este punto pero en niñas generales estos son como los temas tratados en estas leyes el tema de la formación docente continua como derecho y como deber del docente es un tema que aparece sustantivamente lo mencionaba también Francisca y eso tiene claras implicancias el ejemplo dentro de las leyes generales de educación es la ley de Ecuador como decía la ley de Ecuador la ley general de educación de Ecuador es la última de las leyes generales de educación y como efecto de este proceso que yo decía de aprendizaje de cada una de las leyes respecto a los antecedentes y demás la ley de Ecuador es una de las leyes más completas en el sentido de que se nutre de todo el debate de las leyes anteriores y le agrega una serie de elementos sustantivos al capítulo sobre el derecho de los docentes aparece también el derecho a acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional capacitación y actualización formación continua mejoramiento pedagógico académico en todos los niveles y modalidades según sus necesidades y las del sistema nacional de educación nuevamente aparece acá este doble plano pensar en el sujeto en el docente en sus necesidades en dotarles esos recursos que permanentemente están necesitando renovar en sus prácticas cotidianas pero al mismo tiempo pensar la formación como un elemento fundamental en la macro política educativa en la definición de las características del sistema nacional y la posibilidad de implementar los cambios y las transformaciones que se vayan planificando el tema que plantea esta idea de la educación formal la formación docente continua como un derecho es el desafío de la universalidad es obligación del Estado garantizar una oferta universal y ese es uno de los puntos más críticos que aparecen en el debate en el Parlamento Central y ahí aparece la cuestión tecnológica también como se mencionaba recién como una de las claves para poder fortalecer esa oferta en la totalidad del territorio si vemos cuáles son los institutos especializados en la función bueno aquí aparecen a partir de estas leyes a partir de estas leyes desaparecen mencionado alguno de ellos tenemos aquí seis instituciones específicas en la región trabajando en estos temas y menos mal que no olvidamos el caso chileno porque hubiera sido realmente vergonzoso y cuando nos preguntamos cuáles son las instituciones concretas que ofrecen formación docente vemos que en la región coexisten instituciones educativas públicas organismos de gobierno de diferentes niveles de la administración instituciones privadas empresas o fundaciones y organizaciones sindicales todas estas son distintas instancias de formación y cuando analizamos en los países lo que vemos es que la mayoría de los países coexisten casi todas estas formas o todas estas instituciones ofreciendo instancias de formación a los docentes cuando uno mira esto uno se pregunta será bueno o será malo que en un mismo país coexistan todas estas formas digamos estas distintas instituciones ofreciendo instancias de formación y la verdad que uno podría hacer una lectura positiva y decir podría ser positivo en tanto ser bueno en tanto genera diversidad de formatos de alternativas situaciones distintas educativas diferentes o sea hay como una especie de amplio espectro de opciones que seguramente ampliarán las opciones de que cada docente encuentre sus condiciones adecuadas hay un riesgo muy alto que es la segmentación que puede haber detrás de esto y la gran diferenciación en términos de calidades y demás y uno podría decir bueno en última instancia lo que puede hacer que esto sea bueno o sea malo si podemos utilizar esas expresiones tan básicas es el rol que tiene el Estado detrás de ellas digamos en qué medida el Estado tiene capacidad para convertir esta diversidad en un espacio de convergencia y de una oferta heterogénea pero de buena calidad en qué medida tiene capacidad de regular el funcionamiento de distintas estancias y de definir estándares y controlar la calidad o monitorear cuando nos preguntamos con los recursos con lo que cuenta el Estado para hacer esto el panorama se vuelve preocupante porque si vimos si los Estados si las instituciones de formación docente continuas son acreditadas o evaluadas en la mitad de los países no si nos preguntamos sobre si las ofertas de formación docente se avalúan y acreditan vemos que la mitad no y las ofertas se monitorean dentro de su desarrollo y prácticamente una partecita no o sea claramente esa heterogeneidad sería un elemento positivo si detrás está el Estado articulando y generando y regulando y generando controles de calidad y definiendo ciertos estándares lo que vemos en que una parte importante de países esos elementos no existen por lo cual ahí sí uno puede manejar la hipótesis de sistemas altamente segmentados con rutas totalmente diferenciadas y que siempre terminan marcando dirigidas a sectores del mundo docente diferenciados para ir terminando planteo en este proceso que estamos un poco cuáles son los desafíos de política al mismo tiempo nuestras preguntas de investigación por un lado profundizar en la articulación de la formación docente continua y el debate sobre la educación del futuro esto es un elemento central en un momento de transformación sustantiva de los sistemas educativos en América Latina pero también de los escenarios políticos sociales económicos que la formación docente se inscriba en ese debate es un elemento fundamental otro elemento que es sustantivo en el debate y que aparece es esta idea de en la década del 90 se lo vio claramente al docente como freno a las reformas educativas cuando se vio el fracaso de las reformas en muchos aspectos de las reformas se decía los docentes la reforma fracasó porque los docentes no la implementaron en las aulas luego se empezó a trabajar esta idea precisamente del docente como un socio que implementa que lleva adelante las reformas y el gran desafío ahora es pensar al docente como un actor clave de la reforma no solo que la implementa sino que participa plenamente en los procesos de reforma eso sin duda debe reflejarse en los espacios de formación en los espacios de reflexión colectiva etcétera el tercer elemento es la eso van juntos el tercer elemento es la tensión entre la formación y el contexto de la práctica profesional esto es un elemento clave nosotros podemos tener docentes muy bien formados pero si no hay un contexto adecuado para el ejercicio de su profesión la formación se diluye hay un primer piso de ese contexto que son condiciones básicas de trabajo pero hay un segundo piso que a mí me parece que es fundamental discutir acá que tiene que ver con la solidez institucional en la cual se despliega la tarea del docente un docente uno puede apelar a ciertas experiencias o observaciones en las que uno ve docentes uno podría decir comunes con una formación estándar que no se destacan que no han tenido trayectorias especializadas sino que son trayectorias comunes en contextos institucionales muy buenos y se logran muy buenos resultados en cambio docentes altamente calificados con una trayectoria de formación muy sólida en instituciones débiles o prácticamente inexistentes ese saber esa formación se diluye entonces ahí aparece el tema de la relación entre la formación en términos de sus habilidades sus posibilidades de trabajar en el frente del aula y el contexto en el cual se desarrolla esa tarea debe estar instalado en estos debates y por último el tema que nos desarrolló muy bien Carlos que es las implicancias que tiene esta nueva agenda en la que todos los países están trabajando realmente en lo que tiene que ver con la formación docente gracias muchas gracias bueno realmente es muy interesante este mapeo esta panorámica latinoamericana en materia de formación continua de desarrollo profesional docente que nos ha planteado Néstor López muchas veces en Chile no miramos suficientemente la realidad de la región y podemos contatar que todos los países están el mismo tipo de búsquedas de avances de acuerdo a contextos y desafíos políticos naturalmente particulares que puede tener cada país de modo que yo creo que nos sirve mucho para complementar esta reflexión lo que nos ha planteado recién Néstor quisiera finalmente agradecer a Ema a Carlos a Francisca y a Néstor por sus importantísimas contribuciones también por haberse ajustado los tiempos de respetar las tarjetas yo sé que es muy difícil ajustárselo a estos tiempos tan estrictos 20 minutos para tantas cosas que compartir pero ahora a través de las preguntas aunque no hay mucho el tiempo que nos queda hasta las 13 horas o a lo mejor nos alargamos un poquito más las preguntas que han sido recogidas aquí están todas ordenadas por sí bueno hay varias preguntas dirigidas a Ema Quiles para ir por orden y a lo mejor puede agruparla en una sola respuesta yo diría que ojalá en unos 5 minutos que le diéramos a cada panelista para que responda a sus preguntas y nos ajustemos a los tiempos y no retrasar el horario para la jornada de la tarde bueno primero felicitar luego señalar que bueno valorar mucho la intervención y la pregunta es qué condiciones deberían converger en el centro educativo para hacer posible la indagación narrativa una segunda pregunta dice qué tan efectivo sería que la indagación narrativa sea parte de la malla universitaria con el fin de que la futura docente o futuro docente trabaje su lado emocional que lo conecte con su vida sobre todo su infancia y pueda tener las herramientas necesarias para tener mejor comunicación y llegada con sus estudiantes una otra pregunta cómo es posible avanzar hacia una experiencia educativa docente basada en lo relacional en un contexto que valora y fortalece la competencia entre los docentes otras otras dos preguntas que vienen en la misma página cómo hacer convivir la indagación narrativa con los requerimientos de las pruebas estandarizadas es posible realmente priorizar esas historias por sobre las exigencias de este tipo de evaluaciones bueno ahí tenemos un conjunto de preguntas agradecemos a quienes las hicieron agradecemos también haberlas hecho con letra bastante clara fue posible de él de corrido lo que no siempre ocurre y a Emma un esfuerzo de síntesis para responder por último si no todas las que le parezcan más relevante muchas gracias por las preguntas empezaré casi que por la última ¿cómo conviven o cómo podrían convivir la indagación narrativa con las pruebas estandarizadas y ahí pienso a lo mejor en el informe PISA o en cómo preparar a los estudiantes para que superen lo que se supone que alguien ha marcado y dice que tienen que saber en esa edad yo creo que y esto es algo que les digo mucho a mis estudiantes los muros existen pero muchas veces en los muros hay grietas pues hay que fijarse en esas grietas para poder trabajar la indagación narrativa desde esos espacios tenemos un lugar tenemos un marco no hay que olvidarnos que tenemos un marco evidentemente pero también hay que trampear con el sistema el sistema está creado muy bien pero yo creo que la habilidad docente y el saber profesional práctico y personal también juega ahí un rol importante en decir y yo como trampeo con esto y donde está la grieta de este muro yo no digo que sea fácil o difícil yo digo que es posible aunque es complejo y igual lo interesante es no hacerlo sola y ahí está la clave hacerlo con otras docentes con otras maestras con otros maestros y juntos poder generar espacios donde la indagación narrativa cada vez vaya tomando más relevancia alguien también preguntaba las condiciones para la indagación narrativa tiempo 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 entre el cronos y el kairos pues vivir el tiempo de una manera real yo por ejemplo tengo una amiga que ahora es mamá y ella me dice llego a mi casa y el tiempo es otra historia el tiempo de la infancia es otra historia pues el tiempo de la indagación narrativa es otra historia y esto ayer también con algunos compañeros y compañeras comentábamos las condiciones de la indagación narrativa dentro de la universidad que nos empuja a publicar a un ritmo frenético en una serie de espacios con una serie de normas determinadas la indagación narrativa no responde a eso porque la vida no responde a la prisa la vida responde a la pausa la vida responde a la reflexión y la vida se mueve en otros espacios y de otras maneras el reto educativo es cómo atender a la vida porque es lo que nos está diciendo la indagación narrativa si yo recupero y retomo el lugar de la experiencia y lo coloco en el centro junto con lo relacional ahí lo que funciona no es lo que en el sistema actual y yo digo español tenemos entonces hay que poderlo primero encontrar un tiempo otra de las condiciones que yo creo que es importante es trabajar desde y con la confianza fiarnos de que la persona que tenemos al lado es vulnerable como yo se equivoca como yo y juzga a veces como yo y eso es importante en el proceso de la indagación narrativa porque cuando el otro y la otra pone una historia personal docente en juego yo ahí no juzgo o mi papel no es juzgar narrativamente lo que me está diciendo mi papel es pensar con la historia del otro y la otra y esa condición es una condición yo creo que fundamental otra condición que yo también les planteo mucho a mis estudiantes de formación inicial del profesorado es la escucha la escucha también pasiva porque cuando escucho con el cuerpo no escucho desde una acción hacia el exterior pero es necesario escuchar y hacer propia la historia del otro y la otra siempre teniendo en cuenta el límite que es la historia del otro y como resuena en mí la indagación narrativa en la maya universitaria en la formación inicial del profesorado para que luego la pregunta iba vinculada para que luego puedan continuar cultivando las emociones o ayudar a la expresión emocional entiendo y luego que lo puedan vincular a la práctica docente yo creo que la indagación narrativa no es solo una cuestión de los investigadores o las investigadoras ni de los académicos o las académicas en estos espacios de indagación ni de las maestras y maestros en la escuela la indagación narrativa va más allá de las escuelas y con los estudiantes y las estudiantes ellos vienen a la clase con una mochila llena de historias ahora ¿soy yo capaz de atreverme a que pongan en juego esas historias y a poder sostener educativamente las historias que ellas y ellos van a narrar? ¿pongo en el centro de la formación las historias o pongo en el centro de la formación un contenido que es un conocimiento que no se va a convertir en un saber corporizado porque es diferente el conocimiento que el saber el saber nos cala el conocimiento está ahí ahí hay una diferencia conceptual que también podríamos discutir ¿eh? ¿y cómo avanzar? había una pregunta que era ¿cómo hacer? ¿cómo avanzar? hacia una experiencia educativa docente basada en lo relacional en un contexto que valida y fortalece la competencia entre los docentes antes la compañera Francisca ha dicho lo de la política igual no es como tan divertido como las narrativas pero no olvidemos que Hannah Arendt decía que la política la educación es un acto político si la educación está llena de historias y sostenemos las historias la política tiene que estar llena de historias y tiene que poder sostener de esas historias el tema es ¿estamos en un momento cultural capaces de sostener esas historias? ¿qué tipo de historias políticamente estoy sosteniendo y por qué? eso para mí es la pregunta el sentido educativo de la política y de la acción práctica docente muchas gracias las respuestas bueno le vamos a la palabra a Carlos Vargas yo he distribuido las preguntas ya a los panelistas así que no necesito leerlas adelante gracias Carlos y Eugenio muchas gracias por las preguntas voy a intentar responder un par de ellas a la vez que tienen que ver con una pregunta en particular tiene que ver con con los desafíos que tiene la profesionalización la formación y entiendo la actuación de docentes cuando hay situaciones de vulnerabilidad para la propia docencia es decir clases de 45 estudiantes en aulas sueldos bajos en relación a otras profesiones sobrecarga laboral violencia enfermedades ansiedad etcétera se pregunta sobre cuál sería el punto de partida y cuáles son los cambios concretos que pueden dignificar la profesión docente entonces bueno decir algo que se mencionó ya también Néstor lo mencionaba como como un primer nivel como un primer piso que tiene que ver con la garantía de el trabajo docente y decente es decir que nos remite ciertamente a condiciones laborales en su más amplio espectro ahí cabe cabe recordar que existen un par de recomendaciones la recomendación de la UNESCO y de la OIT de 1966 sobre las condiciones de estatus de la profesión docente nos recuerda que hay mínimos específicos de trabajo de condiciones laborales para las y los docentes es decir están concatenados por una manera la profesionalización la motivación de las y los docentes tiene que ver mucho con sus condiciones laborales entonces uno de los retos principales tiene que ver no solamente con lo que aquí se menciona es decir que las y los docentes tengan condiciones de trabajo condiciones de remuneración que sean significativamente similares a las de otras profesiones y obviamente que resuelvan el día a día en términos de necesidades de las y los profesionales es decir si no existe y si no se cubren esos derechos laborales es muy difícil que una docente que un docente pueda estar motivado y que pueda dedicar tiempo a poder desarrollar su propia su propia labor y su propia tarea esto del tiempo es importante porque tiene que ver no solamente con poder digamos que exista una estructura para la cual o que garantice los tiempos en los que las y los profesores se pueden formar y se pueden reunir y se pueden informar y pueden compartir muchas meses con el agobio digamos resultante de grupos demasiado grandes de demasiado tiempo en aula y poco tiempo para la preparación obviamente se ve afectada también allí la calidad entonces cuando hablamos de profesión docente cuando hablamos de su profesionalización de su formación continua y creo que coincidimos en hablar de espacios de comunidad de compartir la práctica tiene que preverse dentro de las condiciones laborales es decir eso tiene que ir de la mano con tiempo para hacerlo con tiempo para la preparación de clases con tiempo para la reflexión que sean parte de la jornada laboral y no solamente con tiempo frente al aula entonces eso es importante y digo para mayor referencia la recomendación sobre el estatus de UNESCO y de OIT sobre el estatus de la profesión docente la segunda pregunta que abordaré tiene que ver si me preguntaban por alguna experiencia en la que se pueda ejemplificar lo que postulaba acerca del equilibrio entre evidencia competencia y sabiduría difícil pensar en una de bote pronto pero lo que sí puedo pensar es en algunas experiencias y digamos lo que significaba en términos de este trabajo que yo llamé de taller el trabajo de artesanía del trabajo práctico primero cuando las y los docentes se reúnen alrededor del análisis de lo que la evidencia dice que funciona y que relativizan esta evidencia en términos de sus propios contextos en términos de sus propias particularidades es decir el desmenuzar y el deconstruir estas evidencias lo decía en la presentación y ver por qué funcionan es decir nos lleva nuevamente a la pregunta de base acerca de las condiciones laborales y motivacionales de los docentes pero también cuáles son las instituciones cuáles son las condiciones que hacen posible que ciertos elementos formativos que ciertos programas funcionen en ciertos entornos y ojo en otros no es decir no podemos pensar también en la adopción automática y en la extrapolación de buenas prácticas que han funcionado en una localidad en una geografía con condiciones particulares en una que es muy diferente lo mismo se puede decir acerca de las competencias es decir cuando hay por ejemplo estándares de desempeño docente estándares de evaluación lo mismo se puede relativizar en términos de la posibilidad de cumplir con esos estándares de cara a las realidades cotidianas que tienen las y los docentes en particular algo fundamental tiene que ver con cómo ponemos a dialogar por un lado estos estándares o estos digamos descriptores acerca de lo que se espera del desempeño de las y los docentes que suelen ser estandarizados con la diversidad que existe en términos de necesidades formativas en términos de propósitos de aprendizaje en las aulas y entre los propios docentes y finalmente esta parte de sabiduría es justo cómo encontrar la manera a través de la práctica de poder digamos de poder conjuntar la evidencia de otros con la evidencia propia la competencia de otros con la competencia propia y la situación específica en la que se desempeña uno o una como docente y la última pregunta tenía que ver con 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 mi opinión sobre las distintas políticas educativas que tenían los gobiernos de Chile en la última década y bueno decir que yo hace ocho meses que llegué a Chile así que no tengo el conocimiento de toda la última década pero sí me gustaría comentar que lo que observo en términos de profesión docente lo mencionaba obviamente Francisca y con el trabajo que hacemos conjuntamente con el CPIP vemos ciertamente un tránsito hacia esta mirada más de profesionalización continua es decir que está anclada y eso es importante decirlo o sea cuando una mirada de profesionalización está anclada en una noción de profesión es decir que es continua que está relacionada necesariamente con la remuneración con las posibilidades de carrera con las posibilidades de ascenso es cuando digamos existe esa institucionalidad que mencionaba Néstor que se hace necesaria para poder hacer la formación entonces en ese sentido nos parece que la dirección es justamente hacia la profesionalización docente y bueno en eso justamente trabajamos ya Felipe por mencionar Felipe Coloma del CPIP más tarde proyectos que trabajamos de manera conjunta entre UNESCO y el CPIP y que tienden hacia eso hacia la profesionalización no solamente de docentes sino de directivos entonces solamente lo dejé ahí muchas gracias Carlos por haber respondido también dentro de los tiempos vamos a dejar ahora a Francisca Díaz que tiene la mayor cantidad de preguntas de modo que el esfuerzo de síntesis va a ser más grande para ella y vamos a pedir que lo haga y yo le comentaba que era muy esperable que la mayor cantidad de preguntas fuera exactamente para la directora del CPIP bueno hice una síntesis para poder abordarlas todas de hecho las dos primeras hacían alusión a qué lugar tiene dentro de la política de desarrollo profesional la dimensión emocional de los docentes y los sentidos que las y los docentes le dan a su quehacer me gustaría vincularla con otra que dice qué significa para el docente abrir el aula a quién para qué cuándo y con qué método que yo creo que están relacionadas cuando uno dice que esta ley tiene el potencial ¿no es cierto? de poder abrir estos espacios de colaboración y de retroalimentación entre docentes de relevar el aprendizaje de pares sin duda significa abrir el aula y que lo que ocurre adentro de una sala de clases no sea responsabilidad de un determinado docente sino que del cuerpo docente yo creo que hoy día y eso lo digo desde mi ser profesora la docencia contemporánea es algo muy complejo no es lo mismo que hace 10 o 20 años cuando yo me formé como profesora uno hacía la clase a una a una clase homogénea la profesora habla y la clase escucha hoy día sabemos que ese modelo no nos es suficiente y necesitamos una docencia mucho más sofisticada y eso es complejo y vamos a llegar ahí en la medida en que seamos capaces de reconocer que es complejo que es difícil que necesitamos de otro que necesitamos explorar indagar experimentar entrar en diálogo ir a observar la sala de al lado entonces por un lado abrir la sala de clase tiene que ver con mostrar mostrar lo que me resulta y lo que no me resulta con poder salir de mi sala y ir a ver a otro con poder también llamar a docentes expertos que a lo mejor el sistema me dice que tienen algunas competencias que me pueden o no servir pero también tiene que ver y ahí respondo un poco más la pregunta número uno con recobrar las confianzas con valorar lo que el docente hace con valorar su reflexión si es desde la academia o no es desde la academia si es desde la teoría o no es desde la teoría con relevar ese conocimiento práctico que es lo que ocurre adentro de una sala de clase yo creo que el abrir estos espacios tiene que ver con eso con valorar con abrir con restablecer las confianzas con poder mostrar y con reconocer lo que sé y lo que no sé otra pregunta tenía que ver con cuando se habla de cobertura en donde se consideran a los directivos en la formación continua y en la evaluación docente entiendo que en la tarde bueno está Felipe Coloma el coordinador del liderazgo del CPIP que va a hacer su exposición a continuación sin embargo yo lo incluí dentro de mi presentación que para ir instalando la formación local y el desarrollo profesional en su globalidad los líderes son claves yo necesito un líder que me impire que me oriente en ese sentido nosotros hemos instalado nuevamente el área de liderazgo dentro del CPIP que ya no existía nosotros tenemos tenemos el área de liderazgo y adentro del área de liderazgo que se llama liderazgo para el desarrollo profesional ese es el nombre de nuestra área está la subárea de formación local entonces si bien el detalle no es cierto porque estamos en un trabajo importante que recoge la formación y la evaluación de los directivos que eso es lo que se va a entregar con mayor detalle quisiera dejar puesto que es un tema que para nosotros es clave que no podemos avanzar en formación local y en desarrollo profesional sin la labor de cada uno de los líderes especialmente los equipos directivos otra pregunta ¿qué hace el CPIP en relación al contexto y descentralización en el marco del desarrollo profesional? yo creo que es una pregunta súper interesante creemos sin duda que tenemos que acercarnos a conocer las necesidades locales y lo que estamos haciendo es incluir ese desarrollo o esa innovación al alero de la instalación de los nuevos servicios locales yo creo que es una tremenda oportunidad para ir cambiando o complementando más que cambiando el modelo que tenemos ¿no es cierto? de que el CPIP es un órgano rector que provee de una oferta formativa al sistema porque sabe todas las necesidades a ir abriendo espacios para que cada uno de los servicios locales que van a tener que están digamos instalándose desde dentro de sus equipos hay un encargado de desarrollo profesional él conoce de mejor manera su contexto pueda relacionarse con el CPIP y hacer su pedido específico en relación a las necesidades formativas de su propio territorio ese traje a la medida no lo hemos tenido como modelo han existido algunas experiencias pero han sido un poco más reactivas o porque en algún tipo de situación resultó pero no es parte del modelo entonces dentro del modelo de gestión territorial justamente estamos avanzando en la instalación de cada uno de los servicios locales que estamos trabajando de manera conjunta ir abriendo esa posibilidad para que estos equipos tengan en alguna oportunidad del año dado el levantamiento de necesidades que ellos han hecho poder hacer este pedido al CPIP de un curso específico diseñado a la medida para su territorio mencione tres exigencias fundamentales para las facultades de educación o escuelas de pedagogía en formación inicial docente ahí brevemente nosotros estamos terminando ya los terminamos estándares para la formación inicial y para el desarrollo profesional iniciamos ahora el primero de junio el proceso de validación de estos estándares así que varios de los que están acá seguramente van a ser contactados en este proceso de validación donde hemos trabajado a partir de propuestas preliminares que el CPIP había levantado hicimos un esfuerzo de articulación entre la formación inicial del desempeño profesional que era una de las grandes observaciones que nos había hecho el Consejo Nacional hemos trabajado en esa línea y ahora queremos validarlo y las facultades de educación van a tener sus estándares que deben considerar sobre todo porque los estándares están articulados con los procesos de acreditación en ese sentido hemos hecho distintas jornadas con la CNA para estar nosotros también articulados y la ley establece que la acreditación obligatoria para la facultad de educación considera la implementación de estos estándares de formación inicial entonces tenemos estándares están la acreditación obligatoria y también los requisitos de admisión que han sido que están siendo mucho más exigentes en ese sentido hoy día las universidades a contar del primero de abril ya no pueden incorporar nuevos estudiantes para nuevas versiones de las carreras si es que no están acreditadas eso ya comenzó y en ese sentido es un tremendo desafío en términos de matrícula para cada una de las carreras de pedagogía y finalmente cómo se vincula el CPIP con distintas instituciones del sistema de calidad por llamar alguna agencia de calidad estamos nosotros recogemos datos para también modelar nuestra oferta formativa datos de SIMSE datos de indicadores personales y sociales ¿no es cierto? para nosotros también ir puliendo la oferta formativa que tenemos también trabajamos con la agencia en la evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos que es la prueba de la carrera docente ahí tenemos un trabajo conjunto pero no solamente con la agencia sino que también con la división de educación pública que estamos trabajando en la instalación de los equipos de los servicios locales cómo se arman los equipos de desarrollo profesional al interior de esta nueva institución institucionalidad estamos trabajando también con la CNA como yo les decía en el levantamiento ellos tienen que establecer criterios y estándares de calidad nosotros estándares de desempeño y ahí hay también un punto de encuentro y finalmente que oferta concreta para los profesores tradicionales parte este segundo semestre ahora se abre la postulación a mediados de año el curso entiendo que parte como en agosto el primer curso para educadores tradicionales es un piloto ahí hemos trabajado y hemos estado en diálogo con los representantes de los pueblos indígenas porque es un tremendo desafío si bien tenemos este piloto que de alguna forma es diseñado desde lo que nosotros estimamos que puede digamos que puede ser útil para ello en términos de desarrollo competencias pedagógicas es sin duda un tremendo desafío queremos hacer una malla un poquito más a largo plazo entonces estamos haciendo dos estudios y también un proyecto como de diseño que considera ¿no es cierto? a los mismos pueblos ¿no es cierto? para poder levantar un programa mucho más ad hoc que realmente responda a las necesidades de los educadores tradicionales digamos que no es un copy paste ¿no es cierto? de lo que nosotros tenemos para o lo que venimos haciendo eso gracias muchas gracias Francisca y finalmente Néstor bien gracias a mí me han llegado dos preguntas que diría que cada una de ellas en el campo de la política educativa merecería un seminario en sí misma o sea son dos preguntas muy sustantivas la primera es ¿cuál cree usted que es el modelo educativo más adecuado para el siglo XXI? pequeña pregunta este ¿se deberían actualizar las leyes en pos de una educación acorde al siglo? ¿son los mismos los objetivos para la educación del siglo XX y la del siglo XXI? ¿no son los mismos los objetivos claramente? me parece que es un tema que efectivamente hay que discutir los formatos el sentido de la educación hay una discusión curricular que es lo que hay que enseñar y demás ahora pero me parece que hay dos elementos estructurales para discutir que se están discutiendo y donde uno debería sentir que hay un camino de transformación de la educación en primer lugar tomarse en serio qué significa que la educación es un derecho humano fundamental digamos y tal vez el sentido de la educación pues se pregunta bueno cuál es el sentido de la educación hoy el sentido de la política educativa es realmente garantizar el derecho humano a la educación eso tiene implicancias serias es mucho más que un eslogan y cuando uno se pregunta qué obligaciones asumió un Estado cuando ratificó cada uno de los tratados internacionales que tienen que ver con el derecho a la educación eso está respondido está respondido en los propios tratados está respondido en las recomendaciones generales de los organismos de seguimiento internacional está respondido en muchos ámbitos y realmente la idea de la educación como derecho humano tiene implicancias en términos de contenidos tiene implicancias serias en términos de las dinámicas un elemento central que aparece es la idea de que toda práctica educativa debe inscribirse en un ámbito donde tiene plena vigencia todos los derechos humanos para todos los actores de la comunidad educativa esto es las prácticas educativas se inscriben en ámbitos de plena vigencia de los derechos de los trabajadores de los estudiantes de las familias y ahí aparecen los derechos digamos el derecho a la no discriminación a la participación etcétera etcétera creo que si uno realmente empieza a analizar qué implica el avance que ha habido en las últimas décadas en términos de consolidación de la educación como un derecho humano encontraré ahí muchas claves que transformarían fuertemente lo que es las prácticas educativas en la actualidad hay un elemento en particular que quiero poner el énfasis que es el pasar de prácticas educativas que se sostienen en la negación de la identidad de los sujetos hacia prácticas educativas que pongan el eje en la identidad tradicionalmente venimos en un formato de enseñar en el cual digamos subyace la idea de no me importa quién eres me importa en quién te quiero convertir digamos entonces la práctica acentúa todo aquello que tiene que ver con la negación de la identidad aquí no entras vestido de esta manera hay un montón de cuestiones que tienen que ver con acentuar la negación de la identidad porque hay un fuerte trabajo de construcción de un sujeto nuevo bueno el gran desafío es pasar de ese tipo de prácticas hacia otras que pongan al sujeto en el centro que operen sobre la identidad y donde elementos centrales de la práctica cotidiana sean la curiosidad y el reconocimiento esos sean elementos centrales para transformar la educación acorde a lo que son los desafíos en este momento de las mil temas para discutir al respecto me parece importante en este contexto simplemente enfatizar esos la segunda pregunta es en Chile el sistema escolar es altamente normativo si se compara por ejemplo con Argentina como este sistema puede operar como condicionante de la labor docente en el aula también este es un tema fundamental y efectivamente cuanto mayor es el entramado de regulaciones que operan sobre las escuelas los espacios de autonomía de libertad para el ejercicio pleno de la práctica docente pueden verse afectados la contracara de estos son todos estos esquemas que fortalecen la idea de autonomía pedagógica de las escuelas uno desearía de alguna manera reducir los marcos normativos y fortalecer al máximo la capacidad que tienen las escuelas para construir sus propias propuestas en función del contexto en el que se escriben de las características de los estudiantes que entran y demás uno debiera avanzar seguramente hacia su horizonte ahora la pregunta es ¿hay país en América Latina hoy que resista un proceso de desregulación sin entrar en crisis digamos porque las condiciones en las que estamos hoy hacen muy difícil acelerar estos procesos de regulación tal vez hoy la regulación es un gesto de prudencia digamos tiene que ver con para regular previamente tenemos que tener la certeza de tener instituciones sólidas docentes bien formados instancias de apoyo redes que ponen a las instituciones en un entramado de experiencias etcétera etcétera recién ahí sería responsable tal vez avanzar en procesos de regulación entonces estos elementos que se ven como tensión participación y desarrollo y ejercicio de la profesión versus regulación hay que pensarlos como procesos de transición como procesos que hay que ir transformándolos de manera simultánea esa es en todo caso mi apreciación al respecto muchas gracias Néstor bueno muchas gracias a cada uno de los panelistas por su respuesta yo creo que las preguntas fueron muchas y muy buenas y eso nos facilitó que tuviéramos muy buenos aportes en esta segunda ronda de los panelistas así que muchas gracias a quienes hicieron la pregunta muchas gracias a los panelistas creo mi opinión personal cada uno tendrá su evaluación que hemos tenido una mesa muy rica muy iluminadora para continuar nuestras reflexiones sobre estos temas tan desafiantes del desarrollo profesional docente